¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anely, es un placer tenerte por aquí. Hoy me van a notar un poco diferente en el video porque mi cámara se le descompuso la pila y ya me toca subir el video. Así que lo voy a grabar con el celular y mañana voy a comprar otra carga nueva para mi cámara porque no sirvió. Pero bueno, disculpen un poquito la calidad de este video. Lo importante es lo que les voy a mostrar porque te traigo tesoros de Tiagi. Ya sabes que me encanta ir a buscar los tesoros y encontré muchas... se me va la saliva. Muchas cositas bonitas, bolsa, ropa, así que pues voy a estarles mostrando todo. Antes sí quiero invitar a que te suscribas a mis redes sociales, te las dejo en la caja de descripción. ¡Ah! ¡Ya parezco viejita yo, hermana! ¡Ay no! Me van a estar llegando, me enseñan sus cosas a ti. Se me olvida que yo ya no estoy en paz de estos trotes, ya tengo años de dinosaurio. Y pues bueno, hermana, yo me fui a la comparación de bolsas y ya sabes que el piso, hermano, uno es adicto a las compras. Entonces, vamos a comenzar con lo primero que me traje que es esta bolsita, bolsita del Tianguis. Que es una bolsita como para salir así a parrandear, como de antro. No sé si me imaginó, así como una comidita o algo más locochón, más atrevido. Y esta me costó 10 pesitos, es una bolsa de lentejuelitas muy padre, porque a todo le pongo diminutivo, no sé por qué. Pero bueno, la destapo y de adentro es así. Aquí yo digo que solo cabería como un celular, unas llaves. Y también no me gusta echarle muchas cosas a las bolsas porque luego se ven feas o se deforman. Entonces, es como que me gusta echarle lo básico y ya nada más, como que no tanto para que no se hagan feas. Y bueno, esta es una que me gustó mucho. No sé, soy real hermanas, perdónenme. Luego encontré otra que es esta, que es una... La neta se me olvidé el nombre, ya me lo he dicho varias veces, pero se me olvidó. O sea, es que lo tengo aquí, pero no definido. Entonces, no recuerdo... Si alguien sabe el nombre de estas cosas, vuélvanmelo a decir, porque es porque se me olvidó. Pero bueno, aquí te caben... Yo creo que hasta tu casa, miren, trae muchísimos compartimentos. Entonces, trae uno en la parte de enfrente que es este, trae otro arriba de ese que es este. Y me encanta ver que los cierres traen hasta su sierra así bien padre. Luego trae este, que es donde trae como el compartimento más grande. Trae dos bolsitas pequeñas. Y luego al lado de ese trae otro cierre con otro compartimento. Y ese compartimento trae un compartimento pequeño con cierre. O sea, aquí te cabe, literal, hasta tu casa, hermana. Y me encanta porque el color es como muy lindo. No trae detalles. Los cierres trae... Los trae bien. Lo que sí que traía como aquí unas para colgarse, pero pues yo no las encontré en el tianguis. Y pues, ni modo. Pero miren, se ve nuevo. Prácticamente no trae detalles. Y me encanta el color de la polipiel. Del polipiel. Y está muy lindo, la neta. Yo no le pido mucho. Así que... Bueno. Ay, no, no bajas hasta acá porque... Bueno, mejor así. Yanely, ¿qué hiciste? Ya. Yo voy echando el pelé todo como siempre. Ay, no. Bueno, aquí está esta. Esta me costó... Creo que 15 o 20 pesitos. Traje como de diferentes precios. Y bueno. Esta sí me costó los 15 pesos. Ya me acordé. Es una bolsita de charol blanco. Esta me costó 15. Su cierre lo trae como en plata. Como... Platinado. Platinado. No. Es como de fierro, pues. No es de plástico. Y me encanta. De adentro no trae ningún compartimento ni nada. Es pequeñita. Pero... Pues sí te caben unas buenas cosas. Y... Es como duro el material. Es como... O sea, duro. Entonces, pues... La cuerdita viene bien cuidadita. De hecho, las bolsas que yo siempre me traigo por lo regular se ven muy polvosas o apachurradas en el tianguis. Pero a la hora yo de descubrir su belleza, pues salen los tesoros, hermanas. Entonces, bueno. Aquí está esta. Y luego resulta que encontré esta otra que es una bolsa como de piel raro. Pero está muy cuidadita. De hecho, estaba algo como polvosita y apachurrada. Pero pues yo la rellené y ya quedó bien. De adentro, este es su cierre. Lo trae en buenas condiciones, gracias a Dios. Porque no me gusta batallar con los cierres, la verdad. Entonces, pues siempre busco que sirva los cierres. Este, su compartimento de adentro, trae un cierre aquí enfrente. Trae otro cierre en medio. Trae descierres por donde quiera. Y luego acá trae otros dos compartimentos más pequeños. Que son como los que siempre traen las bolsas. Viene bien distribuida y un tamaño así. Me encanta la forma cuadrada que trae esta bolsa. Como que muy compactita. Así como muy bonita. Esta sí me costó los 20 pesitos. Pero bien invertidos. Luego de acá trae otro compartimento. Y me encanta que le sirven todos los cierres, hermana. O sea, ¿qué le puedo pedir a mi bolsa? Trae aquí como un heredito, pero... Yo lo encontré sin nada. Capaz que le compro yo uno y luego se lo pongo. No sé. Y bueno. Continuemos. Ahora sí, vamos con la ropa. Resulta ser que encontré esta faldita. Que es como de las Mean Girls. ¿Recuerda la película donde salía Hillary... Hillary... no? Lindsay Lohan, Mean Girls. Esa recuerdo esas épocas porque como que es así estéticos. Me encanta la etiquetita. Me encantó como que está como vintage de esas faldas de antes. Como de los 2000. Y no sé. Ya me me loca. A mí me encantó. Me la traje. Me costó 3 pesos. No le pido tampoco mucho. De arriba me quedó un poco grande. Pero es cosa de agarrarle así y ya. Le voy a tener que agarrar de un solo lado porque de acá trae el cierre. Esta la voy a estar combinando con... Obviamente unas líquidas abajo. Para que ande más cómoda. Un crop topsito negro. Quizás arriba le pusiera un blazer si es que me siento como incómoda. Y unas botitas de tacón ancho que son como estilo Bratz. Que ya saben que andan muy en tendencia. Entonces, bueno. Oigan, ya sacaron la película de Barbie. ¿Para cuándo la de Bratz? También tengo inspiración para los outfits de Bratz. Aquí está. Entonces, me traje también otro vestidito. Que este sí me costó 70 pesos. Un poquito más caro. Pero no importa. Resulta de ser que es un vestido lila cruzado. Que cuando traen como cosas nuevas con etiqueta o más cuidaditas. Están colgadas y son un poco más caras. Yo no había visto tanto en esa sección. Pero encontré dos cositas muy lindas en esta ocasión. Y este vestidito fue uno de ellos. Que por cierto. Aquí se le sale un hilito. Es de la marca Gianni Vianni. Gianni V... Gianni V... Ibini. Gianni Vini. Sabrá Dios. ¿Tú qué marcas es eso? Pero me encantó. Esta ya mediana me quedó. Y el color lila me encanta, chicas. Ay, no sé cómo se va la calidad del celular. Pero bueno. Me lo voy a estar viendo ahorita. Le puse unos estiletos blancos. Y una bolsa blanca. Con cadenita de dorada. Para que se vea un poquito. En la gama de colores combinables. Siento que el blanco y el lila se combinan bien. Y aparte son elegantes. Entonces, yo lo usaría así. Y pues bueno. Aquí se los voy a estar mostrando quizás. No sé cómo voy a editar este video. Porque no sé cómo se ve la computadora. Pero... Pues vamos a echarlo. Luego encontré este vestido. Que es un vestido color azul esmeralda. Un vestido muy lindo. La verdad es que me encanta el color. De este color fue el de Miss 15. Y me encanta la espalda. Miren. Desde atrás. Trae cruzadito. De hecho es una tela satinada. Que a mí me encanta, por cierto. Y trae su cierre. En buen estado su cierre. Está ya chica. Apenas me quedó. Y trae como esta parte de atrás. Como una colita extra. Como que para que dé como un volumen atrás. Y este me costó 10 pesitos. No pido mucho. Esto es súper bonito. De hecho ya me venía. Y al final lo encontré. Hasta abajo del montón. Por eso yo les digo. Cuando vayan al tianguis. Busquen hasta abajo del montón. Porque ahí están a veces los tesoros. Y bueno. Este 10 pesitos. Este lo voy a agregar unos estiletos blancos. Un peinado recogido. Una cebollita. Para que luzca la espalda. Y para que sea más estilizado. Entonces. Este es otro vestidito. Y luego. Yo sé que entraron por el suéter Gucci. Hermana. La Gucci. Encontré un vestido. Obviamente no es original. Mucha gente me da risa. Porque como que se enoja. Y me dice. No es que tú engañas. Que no sé qué. No engañaron. Se atacaron. Simplemente que a veces. Uno encuentra tesoros. Yo los. Como que pongo. Ah. Está el suéter Gucci. No sé si es original. A mí no me importa. Mientras me guste. Y me quede. No me importa. Entonces como que mucha gente dice. Mi hermana. Se ataca. Pero bueno. Este. Este me costó 70. Porque de hecho. También se ve nuevo. No trae ningún detalle. Y es como de esos. Veces que tú vas a una tienda. Y lo encuentras nuevo. Así viene este suéter. Trae el estampado. Que es como similar. Digamos que el original. Trae el estampado. Que los otros originales traen. Obviamente este no es original. Pero este es el estampado de Gucci. Que usa en sus suéteres. Y. Está. Súper cuidadito. Este me costó 70 pesitos. Pero. Me encantó mi suéter. Este lo usaría la neta. Para el día a día. Me pondré unos tenis. Unos. Eh. Mocasines quizás. Un pantalón. No. Uno pantalón. Uno pantaloncito. Un pantalón. De mezclilla. Unos jeans. Algo cómodo. La verdad. Me gusta usar suéteres en el día a día. Para no requemarme tanto. Y a veces hace frío como hoy. Entonces. Está perfecto. Este vestido. Y bueno. Aquí está. Me costó la mínima cantidad de 70 pesitos. Bien invertidos. Y bueno. Esto fue todo lo que encontré. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue el tesoro que más les gustó? No sé. ¿A dónde he estado viendo todo este tiempo? ¿Sea a la cámara o a dónde? Porque como que es una nueva forma de grabar. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. No me fijé ese detalle. Y yo hablando no sé a dónde al espacio quizás. Y no vine a la cámara este tiempo. Creo. Pero ya saben. Disculpen esos detallitos. Es primera vez que grabo con mi celular. Ya voy a arreglar mi camarita mañana. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Las quiere. Los quiero. Bye. Adiós. Soy Yanely Mohamed. Las quiero ver triunfar. ¡Gracias!